Dale, la concha De verdad, de 87 a 88 De 88 a 90 Comentando lo mismo, weón Comentando lo mismo Comentando lo mismo Vamos, carajo Oh yeah Ahora tengo el color negro De Clubstep Porque Oh, Steamstep Bueno, cuantas más 1.100 estrellas, buena Bueno, gracias, pero Gracias Ah, listo, bueno Dios